Tenemos dos esferas de radios 10 y 20 centímetros y nos piden calcular el potencial de cada esfera. Pues simplemente aplicamos la fórmula. Sustituimos los datos en cada potencial. Aquí nos tienen que dar siempre el dato de la K. Acuérdate que en nano es 10 elevado a menos 9. En el potencial sí se pone el signo, así que aquí lo ponemos negativo. Vale, pues está claro que este es mayor porque es positivo y este es menor porque es negativo. Da igual que sea 180, aunque fuera menos 500, sigue siendo menos. Siempre que te dé un potencial positivo y uno negativo, el mayor es el positivo. ¿Y por qué digo mayor o menor? Pues porque cuando ahora en el apartado B se unan por un hilo conductor, como pasa carga de la esfera de mayor a la de menor potencial, el trasvase de carga va a ser así. Así que tenemos que hacer el dibujo con la flecha para allá. Entonces, tenemos que poner los potenciales iniciales. O sea, el potencial inicial hemos visto que es este. El potencial en A le pongo 1 y el potencial B le he puesto 2. O bueno, puedo poner A, ahora que lo pienso, Q... Bueno, da igual. Q1, Q2, da igual. A1, B2 y ya está. La cosa es que los nuevos potenciales, cuando pase carga de una esfera a otra, va a haber nuevos potenciales. Entonces, la primera esfera, como se le ha escapado carga, va a tener menos carga. Va a tener la carga Q1 del principio menos la que pierde. Sin embargo, la segunda esfera va a tener la carga del principio más la que gana, que es Q. Y como pasa carga hasta que se igualan los potenciales, vamos a tener que poner que VA' es igual a VB'. Es decir, vamos a tener que igualar que K por Q1 menos Q partido por R1 va a ser igual a K por Q2 más Q partido por R2. Y podemos tachar ya las K. Y ahora lo que queremos calcular es la carga final de cada esfera. Lo tenemos aquí, la nueva carga de cada esfera. La nueva carga de cada esfera, lógicamente, va a ser para la primera esfera Q1 menos Q y para la segunda esfera Q2 más Q. Vale, pues para calcular eso, como tenemos Q1 y Q2, tenemos que calcular Q. Venga, vamos a multiplicar en cruz para despejar Q. Ahora resolvemos los dos paréntesis y agrupamos la Q. La vamos a pasar en este caso a la derecha para que quede todo positivo. Ahora sacamos factor común la Q y la despejamos. Sustituimos los datos porque los tenemos todos y ya calculamos la Q. Vale, pues esta es la carga que pasa de una esfera a otra, 3,3 por 10 elevado a menos 9 C. Con lo cual, ya podemos calcular la carga final de cada esfera. O sea, la esfera 1 tiene una carga final de Q1 menos Q, es decir, menos 3 por 10 elevado a menos 10 C. Y en el otro caso, pues hay que sumar Q2 más Q. Q2 era menos 4 por 10 elevado a menos 9. Y ahora le sumo 3,3 por 10 elevado a menos 9. Resulta que acaban las dos esferas cargadas negativamente. Menos 7 por 10 elevado a menos 10 C. Vale, pues esta es la carga final de cada esfera. Para ver si no nos hemos equivocado, conviene que comprobemos que estos dos potenciales efectivamente son iguales. Así que lo voy a hacer en un momento. Voy a hacer la cuenta con esto de aquí, ¿ves? Este potencial nuevo sería 9 por 10 a la 9 por Q1 menos Q que vale menos 3 por 10 elevado a menos 10, dividido entre 0 con 10. Y a ver si me da esto lo mismo que a sustituir aquí 9 por 10 a la 9 por Q2 más Q que vale menos 7 por 10 elevado a menos 10 y partido por 0 con 20. Si me da igual esto y esto, no me equivoca. Voy a ver. Claro, no me da lo mismo pero es porque he redondeado mucho. Mira, si hubiera puesto aquí 3 con 33, que era lo que me daba, aquí hubiera puesto un 3 y aquí un 3, voy a rehacer las cuentas. Al poner esta cuenta ya me da aquí 30 con 1 que ya se va acercando. Entonces si cogiera más decimales ya me daría igual, pero vamos, no da exactamente igual por los decimales, pero está bien hecho. Vale, pues en definitiva ya me pedían en el apartado B esto de aquí, la carga final de cada esfera, la de la esfera A es esto y la de la esfera B es esto de aquí. Bueno, menos 7 ahora ya no porque como he rectificado con el redondeo pues sería menos 6 con 7, menos 6 con 7 por 10 elevado a menos 10.